Enlazate TV, enlazando nuestras vidas. Mi esposa y mi colaboradora aquí en mi Academia de Fútbol, mi esposa Verónica. Vero, ¿cómo estás, Vero? Contentísimos de tenerte en Enlazate TV. Gracias, Richi. También para nosotros es un placer tenerlos a ustedes aquí como invitados de honor, porque sabemos que toda tu trayectoria también dentro de lo que es tu reportaje. Muchas felicidades a ti y a tu esposa. Muchísimas gracias. Por todo este gran y el importante trabajo que hacen con todos. Muchas gracias. De verdad que nos honran tus palabras, nos comprometen a seguir trabajando fuertemente para toda la gente que nos sigue, que nos ve. Pero platíquenme, porque sabemos que hoy estamos aquí en un lugar sensacional. Tigres, Linda Vista, una escuela de fútbol, Carlos, da mucho de qué hablar. Vimos y vemos que hay muchos jóvenes, muchos niños, mujeres. ¿Cómo nace este proyecto? Te comento, Richi. Como escuela tenemos 12 años ya de existencia. Y como Tigres, Linda Vista, acabamos de cumplir un año. Muy felices de estar en esta institución. El proyecto está en pleno proceso. Está funcionando, gracias a Dios, bastante bien. Tenemos siete categorías, Richi. Y bueno, trabajando día a día muy fuerte, Richi, formando futbolistas y mejores niños, mejores jóvenes. Es la idea, Richi. Platícame, Vero, qué papel desempeñas en esta escuela para toda la gente que nos ve. Porque seguramente muchos van a querer venir e inscribirse en esta escuela sensacional porque vamos a ver ahorita los entrenamientos y la verdad son muy profesionales. Bueno, pues yo me encargo un poquito de la administración, pero mi función principal es la psicología del deporte. Trabajamos con los profesores para darles una charola de dinámicas donde ellos puedan emplear alguna dinámica. Que los jugadores, en cuenta, se dan. Están trabajando algo tanto en lo socio-afectivo como en el trabajo en equipo y creen que están trabajando con el balón. Realmente, ya posteriormente, pues trabajamos con ellos directamente cuando pasan a liquida. Lo que es la motivación, la frustración, el control del estrés, entre otros temas, para que ellos vayan avanzando. Y como cualquier deportista, ¿no? Vayan controlando y preparándose y saber tener lo que es la atención y la concentración. ¿Qué tan necesario es, lo que acabas de tocar un punto muy importante, qué tan necesario es que nuestra juventud, nuestros niños requieran de una atención psicológica? Bueno, las emociones juegan un papel muy importante en el deporte, cualquier deporte que sea. Es importante saber que las emociones ajenas al deporte las tenemos que dejar en un lugar y saber aquí, saber manejarlas, controlarlas y conocerlas. Porque cada una de ellas, pues nos van a permitir tener un mejor rendimiento. Eso es muy importante, principalmente cuando caemos en la frustración o cuando estamos muy motivados. Yo les decía, en el viaje que tenemos a Celaya, hay que tener un nivel de nuestra motivación para que todo funcione mucho mejor. Así es. Amigos del Club de Tigres, linda vista. Estamos con Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Platícame tu posición. ¿Cuál es, Javier? Yo soy delantero centro. Oye, platícame, porque sabemos que tú ya estás en esta institución con el profesor y mi gran amigo Carlos Guatuzzi desde muchos años. ¿Qué se siente tener toda una formación, un crecimiento? Me comentan que tienes más de 100 goles en esta institución. Platícame. No, pues es muy bonita la experiencia, cómo he ido creciendo, mis compañeros. Es muy bonito estar en este club. La verdad es bonito. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes tú ya de toda esta trayectoria aquí en esta escuela? Espectacular. Especialmente cuando gané en la Sub-12 un trofeo y con mis compañeros. Me gustó mucho ese recuerdo, ese bonito momento. Oye, platícame, 100 goles. Se dicen fácil, pero no son nada fácil. No, no son nada fácil, la verdad. Sí me han costado mucho. La verdad, ha sido muy difícil, pero gracias a los entrenamientos, a trabajos duros, se ha podido. Oye, ¿y de pronto cuál es uno de tus sueños favoritos? Convertirme en jugador profesional. Definitivamente. ¿Qué equipo te gustaría jugar? Pues en el Tigres me gustaría, la verdad. Y queridísimo, Carlos Guatuzzi, una trayectoria como jugador profesional. Jugaste con Hugo Sánchez. Pero, ¿quién mejor tú para que nos platiques un poquito de con todos los que estuviste participando? Sí, en aquel, en la época dorada del Atlético Zelaya, Richie, me siento un privilegiado. Lo doy, gracias a Dios, de haber compartido cancha vestidor con, imagínate, con gente que venía del Real Madrid, de Hugo Sánchez, de la selección de España, Emilio Butragueño, Miguel González Michel, el ecuatoriano Iván Hurtado, el chileno Richard Zambrano, Carlos López, el cordobés, Luis Fernando Soto, Milton Antonio Nunesico, brasileño. Y, en fin, una serie de figuras. Era muy difícil jugar en ese equipo. Pero, bueno, allá anduvimos, Richie, compartiendo cancha con todas las figuras, repito, en la época dorada del Atlético Zelaya. Con tanta experiencia que tienes, aparte como jugador, ahora como entrenador, y llevar una escuela que no es nada fácil, ¿qué le puede ofrecer Tigres Linda Vista a toda la gente que nos vea, a todos los jóvenes que ya, porque seguramente hay muchos que ya quieren venir a inscribirse? Nosotros queremos ofrecer algo diferente. Queremos romper el prototipo de las escuelas tradicionales. Nosotros queremos ofrecer algo profesional, cuidar lo técnico, táctico, físico y el aspecto mental. Repito, queremos abrir una nueva idea en las academias de fútbol. Nosotros preferimos ir a jugar contra equipos de fuerzas básicas de la Liga MX para que nos conozcan, para que observen a nuestros jugadores. A lo mejor a ir a una copa a otro estado. Nosotros queremos cambiar un poquito esa parte y formar jugadores al fútbol profesional. Ese es nuestro principal objetivo, Richie. Ok, amigos de Club de Tigres Linda Vista, estamos con Andrea. Andrea, platícame, ¿por qué te gusta el fútbol? Porque desde chiquita lo vi en mi casa y ahí me gusta. No me digas. Aparte sabemos que el fútbol es algo como que vives familiar, tienes un hermano. Platícame un poquito de él, porque sabemos que el profesor Carlos Guatuzzi, que es nuestro gran amigo, el director de esta escuela sensacional, lo llevó a Pumas. Platícame un poquito de ese tema. Sí, mi hermano está en Pumas, porque el profesor Carlos Guatuzzi lo llevó. También hay muchos que se han ido para allá, gracias al profesor. Oye, sensacional. ¿Y tú sueñas con jugar fútbol profesional, con ir a algún equipo en especial? Sí, en Pumas. ¿Te gustan los Pumas también? Sí. Oye, ¿y qué goles es tu posición? Delantera. ¿Y cuántos goles metes por partido? Como dos o uno. ¿En serio? O sea, eres goleadora. ¿Qué promociones tenemos? ¿Qué le podemos dar a toda la gente que nos ve en estos momentos? Este, pues bueno, si ellos vienen, se inscriben. Aquí contamos con seguro para nuestros jugadores. Ellos están asegurados por 100 mil pesos. Y pues bueno, esto no cualquier escuela lo tiene. Cuentan con un registro federado. Esto se los podemos dar si ellos vienen y se inscriben. Perdón, Enrique. Tocando el tema, es importante a todos ustedes, papás, a jugadores que tienen el sueño de ser jugadores profesionales, es importante saber hacia dónde van y hacia dónde se inscriben. Créanme, aquí la ventaja que tienen es que van a tener un entrenador que fue futbolista de primera división. Ellos, él va dando una formación a lo que es el fútbol profesional. Tenemos aquí nuestra misión y el principal triche es proyectados al fútbol y tenemos jugadores ya en la MX, eso es lo que, para eso trabajamos nosotros. No agarramos tanto la academia como para un deporte de hobby, sino para una formación con valores para nuestros jugadores y el compromiso y responsabilidad que ellos deben de llevar a cabo para que el día de mañana, pues estén cumpliendo el sueño. Algo bien importante que acabas de decir, ya hay muchos jóvenes que ya están jugando hoy en equipos ya en canteras importantes. ¿Por qué no nos hablas un poquito, Carlos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido ese proceso para todos los que nos ven? Sí, mira, cuando nosotros vemos que el jugador ya está, repito, listo en esas facetas que te dije técnico, táctico, físico, mental, justamente en esos partidos que te hablo contra equipos de la Liga MX, ahí son visoreados, son vistos nuestros jugadores y de ahí han salido a clubes tan importantes como Cruz Azul, como Pumas de la Universidad, como Club Celaya. Por mencionar algunos, Rich, de esos partidos amistosos que nos sirven ambas escuadras, justamente buscando que observen a nuestros jugadores y que alguno pueda interesar, Rich, a alguno de los clubes. ¡Contentísimos! ¿Alguien más que te quede? Ok, amigos, estoy con un gran amigo, ¿y él es? Bebeto. Bebeto, Bebeto, ¿cómo te sientes hoy esta tarde aquí de pertenecer a esta escuela sensacional? Club de Tigres Linda Vista. Yo quiero ser como mi papá y me da mucha emoción estar aquí y quiero ser futbolista profesional y quiero estar como yo, más mi hermano, en Celaya, en Capecho y todo ya. Oye, sensacional, Bebeto. Platícame, ¿has metido goles? Sí. ¿Cuál es tu posición? Media cancha. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Cristiano. ¿Qué más que quieras decir a todos los jóvenes que nos ven, dónde están tus redes sociales, cómo se pueden inscribir en esta escuela sensacional? Bien, nosotros estamos ubicados aquí en el Deportivo La Rioja Zacatenco, Colonia Residencial Zacatenco, a 5 minutos del Metro Indios Verdes. Es un deportivo completamente lleno de fútbol. Y bueno, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Filiado Oficial Tigres Linda Vista Ciudad de México, igualmente en Instagram. Así que tienen las puertas abiertas y vamos a ofrecer, por supuesto, promociones aquí con mi esposa, con la necesidad Ronnie, vamos a ofrecer seguramente promociones. Así que no duden más e inscríbanse ahorita que está por empezar la temporada. Es un gran momento para que se incorporen a nuestras filas. Y si llamas en estos momentos al 55, 61, 41, 59, 21, créeme, ¿te puedes llevar una beca según su idea? Llama ya. Pues ahí está para toda la gente que nos vea. Si es que ya no te quitamos tu tiempo, ve y llámanos, porque en estos momentos harás parte de este club sensacional Tigres Linda Vista. Por supuesto, tu amigo, Richie Bello. Enlazate TV. Enlazando nuestras vidas.